Llegó el momento de que tú te prepares para poder bailar y disfrutar todas sus canciones. También artista, identificado con el sello, la marca única, original de La Caribeña, el gran ruiseñor de la cumbia romántica, Tony Rosado. Buenas noches, buenas noches Perú y a todo el mundo que nos dé a través de las plataformas digitales. Estamos en el aniversario número 12 de la mejor radio a nivel nacional e internacional. Radio La Caribeña, Radio La Caribeña que conquistó Lima y todo el Perú con la música del gran, único, extraordinario, talentoso, sin más preámbulos, sin más palabras, él es Tony, Tony Rosado, para ti Perú. ¡Feliz aniversario La Caribeña! Quisiera no sentir y quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Para no padecer, para no sufrir, cada más se lo sé, para no llorar más, no volver a llorar por una decepción. No tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimiento, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas a coger No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vivías feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti No sabes querer, no sabes amar Tú no sabes querer Tú tampoco Tú no sabes amar Por eso tienes hasta cinco amarillos Distinguido caballero Distinguida dama ¿Por qué tienes corazón de piedra? ¿Por qué me haces llorar, Toni? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? Porque hay muchas traicioneras, Toni Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Cada vez se nos separa, no llorar más No volver a llorar Por una decepción No tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimiento No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto que me ilusionaste Tanto que hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas a coger Y no, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Y mientras tú sigues feliz Fuiste tú ¿Quién me enseñó a amar? Y hoy con tu traición Te aprendí a chupar Yo también Gracias a ti Eso ¡Qué rico papilón! ¡Qué rico papilón! ¡Donny Rosado! ¡Voy va, voy va! Y no, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Y mientras tú sigues feliz Fuiste tú ¿Quién me enseñó a amar? Y hoy con tu traición Te aprendí a odiar Gracias a ti ¡Eso! ¡Oye, me chico, me chico, me chico! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras, por favor! ¡Déjalo que se vaya! ¡Déjalo! La caribeña se suena ¡Feliz aniversario! ¡Doce años, doce años, doce años! ¡Venme, ven! Y seguimos por más ¡Toni! Seguimos por más Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias distinguido caballero Distinguida dama también Ahí está Muchas gracias 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 Y a Tony Rosado Y en casa A todo el mundo Las manos arriba, arriba Las manos arriba, arriba Las manos arriba, arriba Las manos arriba, arriba Es que cuando Tony Rosado Sube a un escenario El Perú se alegra El Perú lo goza El Perú lo vive Y también canta Con todo el sentimiento espectacular Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Ahora sí Tony ¿Qué le vas a regalar a la caribeña En su aniversario? Dímelo, dímelo Bueno, bueno Esta canción es Es del amor El amor El amor El amor es tan lindo Tan hermoso Que hoy día me quieres a mí Y después que se acabe el billete Lo quieres a él Así es el amor Así es el amor El amor Se viene Y Y Ya viene Valisol Ya viene Valisol Es el artista que forma parte de la historia De la cúpula peruana Así es Todo el Rosado En tu aniversario caribeña Mi caribeña La caribeña De todo el Perú No trata de hallar explicación En las cosas del amor No trata de tener el control Solo obedece al corazón Se parecen a la zona del mar Que llega a la arena Y después se va Llega tu vida Y te papá de pasión Luego se aleja Dejando este dolor Como bien y se va Como bien y se va El amor es así Como bien y se va El amor es así Como bien y se va A veces te hace reír A veces te hace penar El amor es así El amor es tan lindo Es tan hermoso Cuando se quiere de verdad Es tan lindo Es tan hermoso Susana No trata de hallar explicación En las cosas del amor No trata de tener el control Solo obedece al corazón Se parecen a la zona del mar Que llega a la arena Y después se va Llega tu vida Y te papá de pasión Luego se aleja Dejando este dolor Como bien y se va Como bien y se va El amor es así Como bien y se va El amor es así Como bien y se va A veces te hace reír A veces te hace llorar Como bien y se va Como bien y se va El amor es así Como bien y se va El amor es tan lindo Como bien y se va A veces te hace reír A veces te hace chupar Que bonito Y estamos en el jama En el jama En el jama Eso Ey, ey, ey Y la palma hacia arriba La palma hacia arriba Chicas, la palma hacia arriba Eso Vamos, pingüise Toda la alegría El dinamismo El profesionalismo De gran Tony Rosado Díselo, díselo Eso Que bonito Que bonito Seguimos 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 Vamos a continuar Tony Seguimos Seguimos Eso Seguimos Seguimos Yo quiero invitar A Marisol Por favor Para que cante Esta canción Conmigo Que la cantamos Hace muchos años Atrás Ahí está Marisol Ay, ay, ay Está feliz Contenta Porque Ya hizo Ya hizo Su primera cosecha En su chacra Ya hizo Su cosecha Sí, ya hice Mi primera cosecha Estoy contenta De volverte a ver Hace años Que no compartimos Un escenario Hace muchos años Como este Y ahora ya un poco Más maduros Más cuajados Más viejos Más claro Bueno, sí Un poquito Un poquito No, no Tú más que yo No, tú Ya tú te vacunaste Yo todavía me faltan Veinte años Para vacunarte Marisol Estoy vacunando Marisol Hacemos la canción Que dice así Que le hicimos Muchos, muchos Tiempos atrás Pertenece al señor Están y Bogoyón Así es La canté yo primero Y luego la canté yo Sí, te copiaste No, no me copié Siempre dije Que es una canción suya Y yo la canté En mi estilo Siempre lo he dicho Eso reconoce Se reconoce Recién está reconociendo Usted lo hizo primero Y yo lo único que hice Fue Copiarla Cantar la canción Que a mí me parecía Que es una canción hermosa Es una canción muy bonita Muy hermosa Así es Como ustedes Ya por favor cállete Pensé que habías cambiado Pensé que habías cambiado No Y con pandemia cambia Susana Es otra camisa Mira me he cambiado Bueno la única que cambia Es porque la carabina Es la misma Sigamos Caribeña La caribeña La caribeña sí suena Sí suena Claro que sí Con usted Marisol Esta canción que dice Te echa al olvido Cariño Cosecha de mango De maíz De plata De limones Limones Ahora dice que me quiere Cuántos años han pasado Ahora dice que me ama Yo te dije No te enamores Cojúa No te enamores Debí hacerte casar Te estaba enamorando Ahora tienes que mantener Simplemente esperé Ese momento Yo sabía Que tenía Que llorar A pesar Que hubo Sufrimiento Mi venganza Podía Yo esperaba Y ya ves Hoy te tengo Ante mí Pidiéndome Que te escuche Robando Que te comprenda Porque una vez Hablaste Mal De mí Y a veces La trompa Castiga Tú hablaste Más De la cuenta Que hoy soy Que no te quiere Más Tu amor Ya lo echa El olvido Qué pena Que hoy se dé cuenta Que solo es Mía querido Y soy Que no lo Quiere Más Su amor Ya lo echa El olvido Qué pena Que hoy se dé cuenta Que solo es Mía querido El amor El amor es tan lindo Tan hermoso Por eso siempre digo No te enamores No te enamores Por favor No me hiciste caso Te enamoraste Así es Te quitaron todo Todo te quitaron Una partecita Menos la chacra Menos la chacra Por eso les digo A las mujeres Cuando se enamoran Simplemente esperé Este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar de que hubo sufrimiento Mi venganza Podía esperar Y a ver Hoy te tengo Ante mí Pidiéndome que te escuche Robando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal De mí Ya ves la boca Castiga Tú hablaste mal De la cuenta Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que tienes otro marido Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que muchos lo han mantenido Yo no mantuve No mantuve Tony Porque yo soy de las mujeres Que hombre que no trabaja A la basura Ay Diosito ¿Para qué te enamoraste? ¿Para qué te enamoraste? Pero ahora estoy sola Mejor, mejor Ahora estás sola Mejor Pero ya no saques otro marido Ya no ya Ya no ya Que trabaja Ahora tiene que trabajar Sí, sí Ok Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy se des cuenta Que solo a mí me ha querido Yo soy quien no lo quiere más Su amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy se des cuenta Que solo a mí me ha querido Nunca te ha querido Ahora te doy la razón Claro Nunca te ha querido Lo que quería era billete Así es Tony, así es Susana Ya lo sabes Hay Tony para rato Ajá Claro que sí Miren Veinte años Veinte años Vale Qué lindo Están aquí contigo Tony Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias Perú La caribeña Así suena Palma para Marisol Palma para Marisol Muchachos chicos Palma para Marisol Oye Ahí no se orina Se orina Allá abajo Se unieron dos grandes De la cumbia Tony Rosado Marisol Marisol Tony Rosado Gracias a Karim Campoñay Y su radio Caribeña Así suena Roli Qué alegría Que está viviendo Todo el Perú En vivo y en directo La caribeña 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 Sí Suena Señoras y señores Ahora El momento de presentar Lo nuevo nuevo La provincia para el Perú Y el mundo Aquí está la voz majestuosa De gran Tony Rosado En este gran aniversario Número 12 De Radio La Caribeña Aquí está Lo nuevo nuevo Primicia Si te vas Te vas Tony con sentimiento Cantándole al Perú Y el mundo Karen Campoñay Esta es tu canción Si se fue Deja lo que se vaya Deja lo que se vaya Si te vas Te vas Yo no te detendré Si ya decidiste Seguir tu vida Y olvidarte de mí Si te vas Te vas Yo no te detendré Es mejor así A seguir creyendo Que tú me amas Me dices adiós Me dices adiós Te amo y te amaré Yo te digo Ven no vas Que nunca te odiaré Este es el final De un falso amor Que nunca existió En tu corazón Si te vas Si te vas Te vas No te rogaré Si te vas Te vas Otro amor vendrá Si te vas Te vas No voy a llorar Si sigue Sigue, sigue No más Que otro amor vendrá Déjalo que se vaya Que algún día Se dará cuenta Lo que ha perdido Alguien Pero si regresa Ya será muy tarde Muy tarde, muy tarde Si te vas Te vas Yo no te detendré Si ya decidiste Seguir tu vida Y olvidarte de mí Si te vas Si te vas Te vas Yo no te detendré Es mejor así A seguir creyendo Que tú me amas Me dices adiós Te amo y te amaré Yo te digo Ven no vas Que nunca te odiaré Este es el final De un falso amor Que nunca existió En tu corazón Si te vas Te vas No te romperé Si te vas Te vas Otro amor vendrá Si te vas Te vas No voy a llorar No voy a llorar Sigue, sigue No más Y otro amor vendrá Porque la caribeña Si suena Si suena Si suena Si suena Pues dice que repetir Es el gusto más rico De esta vida Así que Con Toli Rosado Vamos con este gran artista A consagrar las canciones Que sin lugar a dudas Forman parte de tu vida Toli Rosado Con ese sentimiento Con ese cariño Con ese corazón en la mano Cántale a todo A todo el Perú Y a toda la gente Que escucha Radio Caribeña La número uno Karen Capuñae Salud por este nuevo aniversario Y aquí está El ídolo de multitudes Toli Toli Rosado Para ti Nunca me digas adiós Por favor mi amor Nunca Cuando te tengo en mis brazos Me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás Ojalá no me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de miel Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de miel A Dios le pido Que nunca me faltes Que nunca te vayas Susana Porque eres el amor de mi vida Por favor te lo pido No te vayas No te vayas Nunca me digas adiós La caribeña Con las palmas arriba a todo el mundo Doce años, doce años la caribeña Ingenio Capoyay Como te quiero, no te quiero Mi diablo Cuando te tengo en mis brazos Me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás Ojalá no me digas adiós Porque yo no podría vivir Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de miel Sin sentir tu piel blanca y suave Y besar tus labios de miel No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante nunca jamás Y estamos celebrando los doce años Doce años de la número uno La caribeña, la caribeña La radio que sí suena Doce años en tu corazón Gracias a Karen Capoyay Por habernos invitado a celebrar los doce años De la caribeña Aquí en Gema Gema Guadalupito Chimbote, Chimbote Muchísimas gracias Con ustedes en la animación Finwiser Tony Rosado Un gran homenaje en este aniversario Número doce A quien fuera la base fundamental De esta gran empresa que es reconocida a nivel nacional e internacional Ingenio Capoyay Hasta el cielo Este abrazo fraterno De este gran amigo que compartió contigo Desde tus inicios Que lucharon Que batallaron Que constantemente Pusieron lo mejor de sí Para brindarle a todo el país Un producto de calidad Y cuando hablamos de calidad Hablamos de La caribeña La radio número uno Al igual que Tony Rosado El cantante y artista Número uno del Perú Encontré una carta en la mesa Y tú no estabas No estabas Te busqué Y hasta ahora no te encuentro No te encuentro Y en la carta dice Que ya todo terminó Que ya todo se acabó Ya no llores Karen Capoyay No llores Algún día encontrarás Que te quiera de verdad Tengo entre mi mano Una carta tuya Donde tú me dices Que no volverás Con melancolía Leo entre la letra Que tú me supieres Busqué otro querer No sé qué pasó Qué te sucedió Porque de repente Terminó el amor Dime qué fallé En qué me equivoqué Porque esta carta Ha destrozado Todo mi amor Todo mi ser Ya no llores Ya no llores Ya no llores Por favor Feliz aniversario La caribeña Tengo entre mi mano Una carta tuya Donde tú Donde tú me dices Que no volverás Que no volverás Oh, melancolía Leo entre la letra Que tú me supieras Busqué otro querer No sé qué pasó No sé qué pasó Qué te sucedió Porque de repente Terminó el amor Dime en qué fallé En qué me equivoqué Porque en esta carta Ha destrozado Todo mi amor Todo mi ser Esa guitarra Como llora Como llora Ya no sufra corazón Ya no sufra por favor Ya que esta vida Toda la vuelta Para el DJ Rafael Márez No sé qué pasó Qué te sucedió Porque de repente Terminó el amor Dime en qué fallé En qué me equivoqué Porque en esta carta Ha destrozado Todo mi amor Todo mi ser La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña Si suena, si suena Otra vez El máximo exponente De la cumbia romántica En todo el Perú Aquí está Aquí está Tony Rosado Las palabras se me acortan Para describir El talento El profesionalismo La calidad Y todo ese gran amor musical Que le pone Que le pone Tony Rosado A cada una de sus canciones Que se le abrite el día de hoy A todo el Perú Estamos con La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña La radio número uno Con el gran número uno Tony Rosado No hay más No hay más Aquí está Tony ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas experiencias has vivido en la caribeña? Tony Rosado Cuéntale al público hermoso Muchísimos años Cosas muy lindas Muy hermosas Que hemos pasado Cuando estaba Mi gran amigo Estaba conmigo Nos íbamos a Arequipa Nos íbamos a Tacna A Hilo Puno, Juliaca Tantos sitios que hemos recorrido Tantos tragos que nos hemos metido Ingenio Capoñay Nunca Nunca te olvidaré Jamás Comenzamos juntos Con la caribeña en Lima Y hasta ahora estamos juntos Pero yo sé que tú Nos estás mirando Nos estás cuidando Y nos estás protegiendo Porque tienes una hija Que sabe luchar Que sabe lo que está haciendo Karen Capoñay Y para ti Y para tu señora madre Un saludo muy especial De la que le doy la concha a su madre ¿Ok? Esta canción que dice ¿Cómo me duele tu ausencia? Para ti Brian Allá en el cielo Salud Salud Estamos celebrando 12 años Y los muchachos Y los muchachos Ni agua Ni agua Porque te vas Y me deja Todo mi amor Yo te di Y me queda tu ausencia Y en mi alma Un recuerdo De ti Y al cielo Te marchas Y me dejas Con mi dolor Un dolor Que aumenta Y atormenta Mi corazón Calma ya este dolor Y moriré Sin tu amor Sin tu amor Te fuiste Te fuiste Mi brazo Pero algún día Estaré contigo Alcun día Tu imagen No se borrará Porque siempre estarás Junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor Que un día Yo perdí Y mis ojos Te buscarán En la luz Y en la oscuridad Y mis labios Te llamarán En el silencio Y en la tempestad Calma ya este dolor No te alejes de mí Por favor Si suena Si suena Porque te vas Y me dejas Todo mi amor Yo te di Y me queda tu ausencia Y en mi alma Un recuerdo De ti Ya cielo Te marchas Y me dejas Con mi dolor Un dolor Que aumenta Y atormenta Mi corazón Calma ya este dolor Moriré Sin tu amor Sin tu amor La caribeña 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 Si suena Si suena Ahora con cara y capoñal Eso Seguimos 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 con alegría Señoras y señores Es el gran Tony Rosado Tony Rosado Tony Rosado Tony Rosado Tony Rosado Señoras y señores Cuanto cariño Cuanto amor Cuanto sentimiento En cada una de las canciones Si hablamos de Tony Rosado Hablamos de parte de la familia Hablamos de cuantos pasajes Cuantos recuerdos Rolly Javier Con estas canciones de Tony Rosado Cuantos años Cuantos estudios De sintonía Cuantas Cuantas anécdotas inigualables Con la música en vivo De gran Tony Rosado Y hoy En el aniversario número 12 Este gran homenaje a ti Gilio Capoyaga en el cielo Sigue bendiciendo a tus hijos Para que lleven adelante Esta gran empresa Esta gran marca Que también Artistas como Tony Rosado Aportaron su granito de arena Para tenerla en el primer lugar Ahora Viene Otro exitazo En la voz de gran Tony Rosado Gonzalo Perú Te quiero Porque te quiero Eso Creía que me amaba Creía que adorabas Este amor tan puro Que tenía amor que yo En vano fue quererte En vano fue quererte En vano fue amarte Solo tú jugabas Con mi corazón Pero te quiero Pero te quiero Te quiero mucho más que ayer Pero te quiero Pero te quiero Te quiero Creía que me amaba, creía que adoraba Ese amor tan puro que teníamos tú y yo Epa, no fue quererte, epa, no fue amarte Solo tú jugabas con mi corazón Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer Y no te puedo ya olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Porque yo sí te quiero, te quiero de verdad Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer Y no te puedo ya olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Tony Rosado, Caribeña, así suena Caribeña Caribeña